Vale, pues está en contexto, volvemos a grabar desde el principio, episodio 30 del Den Ring, vamos a enfrentarnos a un par de bosses ocultos, episodio de relleno, y llevamos 38 minutos en directo buscando donde está el dichoso boss, estamos en la zona de los dragones, en el templo del dragón, y el camino pues es más lioso que yo que sé. Vale, así que vamos a intentarlo de nuevo, vale, vamos a grabar la palanca, y os enseño el mapa, hemos pillado a lo mucho un par de hogueras más, pero en base es eso, morir y morir y morir, y más morir, hemos llegado a la conclusión de que por donde estamos yendo no era, en ningún momento, y esto estaba, para quien le interese, esto estaba cubierto con una niebla blanca y hemos pagado una llave pétrea para abrirlo, pero no ha solucionado la gran cosa. Así que el chiste está en que es más para abajo que para arriba, es como que por aquí, o sea, fijaros los caminos. Intuitivo cuanto menos, ¿no? Y lo que llevo comentando esta media hora, pues eso, que esta zona, al estar así toda rota y sin sentido ninguno, pues es desesperación por ahí dura. O sea, en todos los juegos hay zonas que te gustan más y otras zonas que te gustan menos. Pues esta es la que, de las que menos me gustan, pero asumo que son las más trabajadas. Hemos pillado también objetos, pero bueno, tampoco aquí algo que digas, wow, que increíble, vale, aquí ya no puede venir el caballero del crisol, en principio. A no ser que salte, tiene pinta de que va a saltar, va a saltar, hombre que si salta, hombre que si salta. ¿Podría saltar para matarse? No, salta para perseguirnos. Vale, se ha quedado ahí pillado. Pues nuevo punto de gracia. De los varios que hemos pillado en esta zona, pero vamos. Nothing important. Vale, aquí, what? No hay una palanca o algo, esto no es un ascensor. Ah, el pollo. Ya, ¿en serio? O sea, basta. Pesadilla. Vale, sí, tiene pinta de ascensor. Pero de ascensor atajo, porque no hay una palanca aquí ni nada. Para hacer que suba. Pues nada, a ver. Vale, el punto de gracia que debemos pillar para acceder al boss oculto de esta zona, se llamaba no sé qué del puente. Creo. Vale. Y fijaros cómo está el patio, literal. Ah, que vamos a pillar, vale. Buena. Pues imaginaros 38 minutos así, desde el principio del streaming. Pim pam, pim pam, pim pam, truco, truco. Vale, voy a apartar esto aquí un poquito. No tengo espacio por una mierda en la mesa. También he comentado al principio el tema del caballero del crisol. Que en teoría, en donde fuimos en la cueva esa de la tumba de no sé quién, había un combate doble que no hicimos, porque nos parte en la boca. Que es contra el caballero del crisol y otro más. Un combate doble. A los Orsten y Osmog. Y ahí nos dan la armadura del crisol, pero tengo entendido que hay otra armadura del crisol, ya sea más pesada o no sé qué, pero hay otra distinta. Lo que le hubiese faltado a este juego, ya en plan tiquismiquis, es que a las armaduras les puedas cambiar tú el color a como te dé a ti la gana. Pero ya sería mucho pedir. Vale, este dragón. Hemos visto unos cuantos en esta zona y siempre se acaban pirando, así que es un poco de tontería pegarse con ellos. Ah, y luego fuera de cámara hemos conseguido también una bola de estas para la tienda, una esfera. ¿Veis? El dragón se ha pirado. Es como que dragón que vemos, dragón que nos pegamos con él y ahí se acaba yendo. Vale, ya tocaría un punto de control aquí, ¿no? Es una ratita. Ah, no, una ratita. Vale, estamos subiendo, lo cual no me hace gracia, porque la idea es descender. ¿Por dónde? No lo sé. Ah, bueno. Igual por ahí abajo. Pero lo importante es pillar el punto de control. Vale. Bueno. También pueden dejarme no pasar. Y no ha habido punto de marica. Joder, los bichos. Vale, el dragón vuelve a aparecer por algún motivo. Venga, hombre. O sea, no es suficiente pasar por aquí, que rayos, que te tienen que venir 80 halcones. Vale, ahora me dará un zarpazo y me tirará del mapa. Fijaros las sombras ahí a 12 FPS. Vale, vamos a intentar no hacer mucho ruido por aquí. Los perros esos no creo que sean blancos, sino que del reflejo del sol se vuelven blancos. Vale, vale. Ahí, yo sé que tengo fuerza como para matar uno de estos, ¿no? Lo que no tengo es esta, mira. Aquí ya son tres. Vale, que vayan viniendo uno por uno, eso está bien. Ah, bueno. Vale, más o menos lo tenemos. Vale, otra esfera de minero. Y me pierdo de aquí, o sea, paso. Los rayitos esos pegan un montón. ¿Será por aquí? Pero ya tiene mejor pinta, ¿no? Vale, dime que hay un checkpoint aquí, efectivamente. Creo que es este el punto de control, ¿eh? Estamos yendo bien. No me hagáis mucho caso, pero... Tiene pinta de que es aquí. Vale, sí. Ahora tendría que recordar qué es lo que hacía el tío para... Para llegar. Por aquí está claro que no era. Igual era por abajo, ¿no? O sea, hay que testear un poco. El caso es que había como un camino oculto... Por un precipicio. Y ese precipicio puede ser aquí. Onda por aquí. ¿Puedo ir a ser por ahí? No. Vale. F. O si no lo miro en un momento. O sea, no me cuesta nada. Pausar. Vale. Tenemos el checkpoint aquí al lado. Lo cual está bien. Y sí que es por aquí. Pero, vale. Me he matado otra vez. Es por ahí, pero girando a la derecha. No por arriba, sino por la escalera. Por donde hemos venido. O sea, estábamos más cerca de lo que pensábamos. Pero bueno, el checkpoint era obligatorio a pillar. Ah, digo, no tiene palanca esta mierda. Ya. La armadura está guapa. Ahora bien, será suficiente. Me voy a poner... Es que en teoría vamos guay. Estamos bien. En cuanto a talismanes y eso... De puta madre. Vale, es por aquí, tal, no sé qué. Pasamos de estos. Y en teoría es por aquí. Ahí. Bueno, igual me mato. Eran esas piedras de ahí arriba. Vale, otra vez activar la palanca. ¡Pum! ¡Ah! O sea, fijaros lo escondido que está el maldito boss. Bueno, de todas formas, esta zona no la hemos completado. O sea, también es otra. Sería mejor excusa si hubiese dicho... Vale, esta zona la tenemos al 100%. No hemos visto nada. Qué cosa más chunga. No sé qué. Pero es que no era el caso. Bueno, aquí imagino que es todo recto y ya está. No va a ser un boss fácil porque seguramente lance rayos y ya habéis visto. Si son esos perros de mierda. Y nos han pegado la de Dios con los rayitos esos. Yo creo que me voy a cambiar esto y me voy a poner específicamente este. De todas formas, no tenemos el de nivel 2. Bueno. Lo dejamos así. Y ya está. Por si hace fuego también. Vale, ahora ¿por dónde? ¿Por allí? No. Ah, había que tumbarse aquí. Y esto es tremenda refe a Dark Souls 3. ¿Os acordáis cuando en Dark Souls 3 íbamos al pico archidragón ese? Que había que hacer una posición ahí o no sé qué. Aquí por lo menos es darle un botón. Pero en la otra tenías que tener el gesto. Hacerlo en el sitio concreto. Era una puta liada. Me viene. Me diréis que este boss no es oculto de cojones Y encima de estos de piedra, que el sangrado no va a hacer nada Esto sería como el equivalente a un bajamut o algo así, ¿no? En los Final Fantasy Como sea muy chungo, nos va a partir la cabeza Vale, pues aquí está el señor boss oculto O sea, yo creo que hasta me la voy a quitar Me la voy a quitar y me voy a poner algo para encantar la otra Listo Porque si no, no vas a poder hacer nada Ahí está Su puta vieja Ah, bueno, empezamos bien De daño le quitamos bien, ¿no? Va a hacer eso constantemente Por si las dudas, ¿no? Esto será un enemigo que hay que cargarse a magia Si o si O sea, no te puedes acercar tanto Ah, bueno Y aquí caballo como que no Es como una hidra Del Darsus 1 Pero Con las cabezas ya cortadas Joder Bueno Pinta fea la cosa A ver, teóricamente Tenemos suficiente nivel como para hacer frente a esta cosa Porque no hay un punto de De marica ahí cerca O sea, no puede ser Tengo que hacer todo el Maldito camino todo el rato Voy a ver si tengo alguna armadura mejor Es que esta para el rayo va bien Esta pesa un montón En teoría estamos usando la mejor opción Ah, que aquí me he quitado el talismán este Qué bien No, este no es Ya decía yo Mira, aquí falta algo Tenemos lo del peso Que me lo puedo quitar, creo A ver A ver, si me quito esto Y me pongo, qué sé yo Esto Tengo fat roll Vale, pero esto no lo voy a usar Entonces Vale, ahora sí Si solo uso El bastón Y no uso piromancias Puedo ir bien El bastón para imbuir el arma en magia Ya está, no más Ahora mismo me gustaría tener El programa ese que usan los nojites Para hacerse el save Y hacer uno ahí abajo Y así ahorrarnos de paseos Porque si hay que repetir todo este camino Todo el puto rato Vaya coñazo Un poquito a lo Dark Souls 1 Cuando te mataba el lecho del caos Tenías que patearte todo el camino Por el fuego y por todo Hasta llegar al boss Voy a hacer aquí Alguna chapuza A ver, me pongo esto En teoría se guarda ¿Veis? Ahora me lo quito No sé si habrá funcionado Puedo pasar la cinemática Vale, otra opción Sería veneno Veneno siempre es bien Pero hasta que lo envenenas Va quitando muy poquito No sé Vamos barajando opciones Pero en principio Yo creo que esta está bien Vale, nos quita un poquito menos Vamos con los rayos Vale, poquito a poco No sé qué es eso Increíble Vale Oh no, que ahora tira fuego Vale, estamina Necesitamos A ver si me deja salir de la pata Por favor Gracias Vale Vale, Stagger Mierda Mierda Se ha robado bien Perro Vale Vale, vamos a ponernos Magia otra vez Ah, bueno Opinión Bueno, si me disculpáis Voy a hacer un peace Y ahora volvemos Porque madre mía Vamos a continuar la grabación Porque el camino al boss Obviamente es un coñazo Vamos a mirar el equipamiento A ver que podemos Es que fijaros la La negación al rayo que tenemos Robustez, inmunidad Ah, bueno Inmunidad se imagino que será estados Entonces no interesa mucho Deberíamos ponernos Esto Por ejemplo Para resistencia O Resistencia al fuego Creo que va a ser mejor Es que Robustez No es al daño físico I don't know Rick Ahora ataques cargados Contra guardias Igual este es bueno Vamos con este A ver que tal Ah, habíamos dicho Que deberíamos probar Con el veneno Pero bueno Ya veremos más tarde Es que la magia Yo sé que hace mucho daño Vale Vale, bien Casi Así es así Le quitamos todo eso Con magia Imaginaros sin magia Y si no Y si no Podemos tirar de Mimic Es otra forma De jugar Los bosses También Bueno Te tira un rayo 70% de vida Un poquito de fuego Muerto Y otro caminito Al boss Creo que voy a intentar Veneno Me quito esto Este talismán O sea Este sello Nunca lo he usado Ah, bueno Que me voy a matar Porque así Vale Creo que el talismán De la defensa No cunde mucho Así que me lo voy a quitar Y me voy a poner Lo de la estamina Aunque sea O el del fuego Ya sería mucha defensa ¿No? Debería O sea Fijaros Tenemos el de ataque Daños de rayo Negativos Negación de daños En general Que no sean físicos Y el del fuego Pero es que hay muchos fuegos Que engañan Porque por ejemplo El dragón azul Tenía fuego de hielo Bueno El caminito En este vídeo Lo vais a aprender Si o si 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 No O si Si eso en el vídeo que vi se lo cargan fácil pero usando ya sabéis magias a distancia de esas que estunean y quitan mucha vida pero a melee poca gente lo intenta vamos a probar con el mímico también que haga sus cosas de mímica por lo menos darle una oportunidad al pobre mímica vale a ver si le pillo el timing a eso vale, puedo pegar dos golpes y esquivarlo ahí está hay que tener mucho cuidado porque te puedes enganchar una pata como me ha pasado ahora el mímico se pone fuego porque él puede siempre se tira piromancia de mierda al cabrón esto nota mental nos conviene dejarlo subido y ya que se suba para la siguiente muerte que va a ser en 30 segundos a ver, ¿por dónde es el salto? o sea, vamos a acabar de este camino hasta las narices yo creo que al no ser un boss principal no te pone en punto de marica marico chile vale, a ver vale, a ver vale, le da el mímico no hueles bien mierda vale, mucho fuego eh, porque me ha matado o sea, ¿qué es lo que ha pasado para que me mate? si no he visto ningún golpe vale, si me cambio el arma no, el arma no se puede cambiar porque es la más fuerte que tengo punto, ya está lo que sí que puedo hacer es para que el mímico se deje de mierdas poner otro arma y luego en el combate cambiármela o sea, ya no sería yo directamente sino que sería el mímico haciendo cosas de mímico vaya y luego yo sería yo con mi veneno y mis mierdas ah, igual le puedo poner la katana de veneno al mímico sí, sí, sí buena idea así se deja de piromancias hostia, qué buena esa, ¿no? bien pensado o un arma que meta magia o algo así bueno, ya veremos tengo ahí como unos segundos antes de que salga el el boss ¿veis? aquí el caso es que se guarda la partida vale, que yo le voy a poner ya el mímico y que esta así no está tan cheto y va metiendo veneno y yo me pongo esta ¿qué voy a hacer yo? así ponerme el veneno vale, let's go a ver si aguantamos un asalto vale, no me voy a poner por la por la izquierda porque ya hemos visto que la cabeza izquierda tira fuego vale, ahí ha rodado bien vale, eso es lo que no entiendo lo que ha pasado antes ahora va a meter un montón de fuego, ¿no? creo vale, mete mucho fuego nos piramos, nos piramos el fuego lo castea lento por suerte vale, el veneno ahí está ha surgido efecto ah, bueno uff, pobre mímico el mímico va a durar pues eso un 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 telediario pero bueno entretiene ¿qué va a hacer? se está marcando un radán ahora va a aparecer en forma de meteorito efectivamente vale, el mímico va para el mar ah, bueno que ahora es Naruto se teletransporta vale me lo he hecho para meterme el veneno que bien las dos cabecitas tirando fuego pinta guay se me fijaron la bebida que quita ya no tengo pociones esto ya es insostenible ah, bueno que aunque lo esquives te lo comes vale oh, Dios lo que no sé si la invocación tendrá cooldown vale creo que me voy a distribuir los estos de otra manera no, eso no algo así porque si no me quedo sin estos y tenemos un montón tenemos casi ¿cuánto es el máximo que se puede tener? 15 aunque la técnica del mímico ha sido bastante útil lo de ponerle la katana esa de veneno aunque a ver que le podría poner al mímico aparte es que en verdad no tenemos armas así muy subidas así está bien yo creo o que este mete putrefacción hostia pues no descarto el rollito putrefacción igual le pongo al mímico eso yo meto veneno y el putrefacción ¿cuál era? era una de estas de cristal pútrido vale vale let's go holy shit dale mimic métele toda la putre ah no vale vale a ver a ver si llego esta vez toma muafuaca vale ahora es cuando se va a volver super saiyan aprovechamos para ponernos esto otra vez vale 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 le he pegado ¿no? fuck no no me pegues fuego este man que pasa no se envenena este man que pasa no se envenena mímico no se envenena no se envenena no se envenen no se envenen no se envenen mega fulgor ah bueno justo el puto rayo de mi vir hijo de putz se acordáis el dragón ese del darsus 3 que era jodido que te cagas pues ahora con rayo doble por si acaso sus putas muelas i pero bueno el mímico estaba funcionando bien con con ese arma no sé si le ha llegado a meter putrefacción creo que no pero a ver qué pasaría si me pongo yo esta también tendría buen rol vale igual me pongo veneno y putrefacción a lo bonzoñoso vale mímico sal y esto pega vale ya veremos como hago mal timing mal timing vale igual es eso lo que me ha matado antes vamos a ver me pongo mal timing a bueno vale, me he metido sangrado ahí un poquito y tal yo creo que lo hacemos más así que con el ataque fuerte ese vale tristemente ahora se le va a la putrefacción creo o el veneno ahí va vale esto mete daño mágico también pobre mimic está sufriendo que galena ahí ahí vale me está molando la espadita vale donde aparece ah bueno que se ven a los rayos bienvenidos a medir que me das con el hola eh que ha pasado vale ahí está o sea si te da con esos rayos estás faguet no perro me he equivocado no fuego no otra vez así le puedo envenenar o algo joder menos mal que tenemos talismanes de defensa de todo a ver dónde está uff uff ahora se pone en modo medir sordos, láseres, puf, los puto odio guau, venga ya macho, que solo me queda un estus vale, ahí está, ya veo o sea, siempre cuando a los bichos les queda poca vida se ponen a liarla venga hombre, pesadilla de bicho recuerdo el señor dragón vale, 280.000 almitas de puti madre, pero no me ha dado un ítem o algo así subulento será que el ítem será solo un arma que pueda hacer con con el recuerdo vale, pues vamos a probar que bicho más jodido el pobre mimi que ha durado lo que ha durado ya sé que está al máximo vale, igual el arma este de la putrefacción no es tan mala o sea, puede molar a ver LOL, esto que es escupe linto dorado del señor dragón placidux placiduxes pero es que esto oh Dios mío que tiene rayo cuánto pedía 37 de fe, he leído por ahí quita, quita, quita que tengo tremendo espalote a ver dónde está 37 destreza, ah sí, sí la puedo usar oh dios quita esto hombre no la puedo poner a dos manos al menos aquí no subir de nivel, ah, espérate igual ese dragón también tenía armadura propia esto hay que chequearlo calla señora vale, tenemos la de Loreta la de Loreta también tiene pinta de estar bien a ver cuánto pesa comparación con esta me voy a comprar la de Loreta y la de del Radan esta cuál es? augurio caído ah, esta es la del Midirese, como se llame, ¿no? vale, hemos hecho compra vale, la de Loreta no es pesada pesada pero es que esta es mejor en prestaciones pero bueno, ahí la tenemos hostia, tenemos Fat Roll never mind vamos a una hoguera random qué sé yo, esta de aquí por cierto, por aquí había hogueras y no sé qué y por lo visto se lleva con un camino oculto no sé, una cosa muy rara que no hemos hecho a ver vale, quiero ver esto ¿esto qué hace? el tito Jim Bad Shit mola ¿qué quieres que te diga? vale, esta también molaba no pega mucho pero hay que tener en cuenta que mete putrefacción no es moco de pavo vale vale esta me la quito igual tenía yo la ochivatana esta también está cheta pero no tenemos suficiente arcano como para a buena escala con D y más con destreza o sea que no está mal igual si le hubiese puesto eso al mímico hubiese reventado pero bueno, da igual el mímico ha hecho lo suyo vale ya me puedo quitar esto y ponerme las cosas guays que eran concretamente ¿cuál es? este y el del abejorro ¿no? escarabeo de oro o sea si me hubiese cargado el dragón con ese anillo ¿cuánto me hubiese dado? 380.000 subir de nivel ah solo podemos subir un poquito bueno ¿qué puedo subir? si es que ya estamos bien más destreza y me voy a chupar un par de almas de estas a ver si son suficientes por otro nivel que se yo fuerza ah no no tengo mierda siempre estoy a un poquito subir nivel mente igual no aguante igual tampoco fuerza fuerza sube bastante vale pues let's go yo creo que ya lo siguiente va a ser vida y poco más o sea fijaros hay bosses que son muy jodidos pero si os dedicáis a buscar todos los bosses ocultos todas las mazmorras con sus bosses dentro y su todo pues al final el nivel sube como la espuma y más si lleváis el anillo este que no es poca broma vale ¿dónde estaba el otro boss? es que es de boss paso ya mmm iba a darle un par de tries a la doña putrefacta esa pero yo creo que ya se va de madre ¿no? a ver mmm aquí no sé si vamos a poder volver creo que sí pero no había gran cosa ¿no? bueno si hay un montón de talismanes y cosas que nos habremos saltado ¿por qué? porque los enemigos nos reventaban aquí y pues quieras que no al final el KG hace que vayas corriendo a todos lados buscando un punto de la gracia dándote igual que te maten ah vale al que sí que podemos matar es al al fiel de la hoja negra que nos revienta también a este lo voy a matar pero porque le tengo odio el de la maldita metralleta que cabrón de mierda toma vale por ahí que hay perros vale por aquí ya volveré es que las zonas menos exploradas han sido esta aquí por el medio porque los personajes o sea los enemigos nos hacían agro y no podíamos abrir el mapa lo cual me enfadaba y por aquí porque todo lo que aparecía nos mataba entonces era un poco complejo también nos faltan los subterráneos que habrá un montón de movidas por aquí nos dejamos un draconiano pero no he vuelto a saber cómo se vuelve debería volverme a ver el episodio los mapas de toda esta zona subterránea muchas cosas esto que nada más que tenemos tres puntos de de control habrá mil movidas ahí que más por aquí también un montón aquí una mina por aquí un boss de magma pero al final bueno es como que ya has matado a uno ya has matado a todos ¿no? ah aquí en la catedral en la capital que diga había otro bicho de esos que nos daba una semilla o sea que habría que darle un try por aquí había locura creo así de gratis por aquí no llegamos a ir ni hasta ruinas tampoco que nos hemos salto mira aquí aquí es donde aparece el toro ese que os digo en este cráter de meteorito aparece un toro aquí también se podrá llegar de alguna manera será para activar alguna runa de quien sea que hemos dicho que íbamos a hacer algún boss extra ah vale había un boss aquí que no llegamos a matar pero a saber dónde era aquí hay cuevas ¿dónde estaba el pollo ese que aparecía por la noche? ni idea por aquí no puede ser será más por aquí me suena que es por aquí luego en esa esquinita ¿os acordáis que había un montón de de caracoles que nos tiraban calaveras hostias ha craseado el game fuck vale continuamos que se nos ha craseado wey vale era aquí donde quería ir por suerte se guardaba ahí el juego este vale aquí por la noche estaba comentando de que aparecía tremendo de pollo eh un vendedor este que venderá de todo menos lo que me interesa lo que me ah bueno esto lo puedo pillar lo que me interesa son bueno flechas grandes no ya estas tengo cero podría comprar unas cuantas arcos los arcos son útiles en este juego también pero no le hemos dado uso decía que aquí por la noche aparece tremendo pollo con un montón de caracoles que nos tiran calaveras y no mola yo creo que me he cargado casi todos los pollos estos del juego o gran parte de ellos y me los he encontrado todos de casualidad hay uno en caeliz ¿se acordáis que matamos un pollo en el pico nevado que nos dio un arma y yo pensaba que iba a ser el arma que yo me venía refiriendo pero era otra o sea todavía no hemos conseguido el entre comillas el mejor arma del juego vale aparecía aquí me dejará invocar no verdad la música de este enemigo mola lo que no mola es lo que revienta ya no me estás picoteando bueno por lo menos ahora nos hace menos daño creo ya no estés picoteando suéltame lo estoy jugando muy mal o sea habría muerto ya perfectamente que me estoy equivocando de botón en el de salto y el de rodar que estos enemigos daban flechas todo el rato hay un montón de tipo de flechas y no me he parado ni siquiera a leerlo para que sirven vale esto es fácil cuando ya vas over level o tienes una mejor armadura es simplemente spamear putiasos vale escudo de lágrima de ave bicéfala será el mejor escudo del juego con un nivel de pese bajo este escudo aumentará ligeramente el ataque y la defensa ojo que es un escudo artiesar que bueno pues bueno voy a enseñar el punto del mapa y ya lo dejamos como tutorial o sea un escudo que te aumenta es el efecto de los dos talismanes que da los pollos os acordáis que pillamos a ver lo voy a enseñar a la cámara para que lo veáis pillamos dos talismanes de esos pollos que uno era aumenta la potencia de ataque cuando la vida está baja y otro aumenta la defensa cuando la vida está baja pues este escudo el que acabamos de conseguir parece ser que tiene la propiedad de ambos amuletos o sea esto sumado al artiesar puede ser un un buen punto para el nojita pero habría que planteárselo porque esta zona está petada de putos bichos que te lanzan calaveras de magia entonces no sé yo si os rentará pero bueno ahí como propuesta está vale que más cositas podemos hacer en el episodio de hoy 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 ir a darle un par de tries a la señora esta es que no me acuerdo no me acuerdo ni por donde se entra moro interior de no esto no es era como lo principal sala de oración plaza de la ciudad no avenida del árbol hierático como que avenida si ah vale que ojo árbol hierático de michela o sea que es aquí esto era antes una ciudad pero ha sido como consumida por el árbol este puede ser de todas formas aquí hay como muchas torres no imaginaros que cada torre de estas o cada rama es un dlc a 50 no no por favor copa del árbol hierático es que yo supongo que es donde está el símbolo no donde debería ser el combate ese que debería tocar ahora no aquí no es sala de oración desaguadero no sé dónde es seguramente nos hemos saltado alguna algún punto de de gracia pero no sé igual por aquí había algún alguna puerta con un sello mágico o algo así es que por aquí no mola venir y no será para abajo tiene pinta no tiene pinta de que hay que bajar por ahí de algún modo pero por allí se podría no vamos a ver aquí de todas formas la ciudad esta no la hemos investigado una mierda nos hemos dejado mil cosas miles miles de caminos miles de puertas opcionales miles de desniveles que ese es el problema de lo que os estaba hablando de esta parte a ver dónde hemos estado antes donde el dragón que esta puta zona son mil desniveles a lo mejor esto está en la planta 3 y en el mismo sitio hay dos plantas más sabes entonces esa es la fumada vale esto tal pero es que la lógica no indica que es por aquí en ningún momento bueno whatever vamos a hacer algo más tipo qué sé yo alguna mina podríamos hacer o directamente buscar el otro pollo que estaba por Kaelith a saber dónde que como hay tantos desniveles aquí también pues es un lío a ver cuánto llevamos de grabación si no pues lo dejamos por aquí que no pasa nada llevamos una horita yo creo que como episodio hasta guay ya en el siguiente le damos a si la encuentro claro que esa es otra a la peli roja en sí y no sé qué más faltan un montón de voces si encuentro más voces ocultos por ahí pues los traeré vale así que nada hasta la próxima Kroks